Hola amigos, es tan bueno verlos de nuevo. Soy Carla. Hoy hablamos del amor. Me encanta el amor. Cuando pienso en la palabra amor, pienso en darle un gran abrazo a mi mamá. O cuando mis amigos comparten conmigo. O cuando jugamos todos juntos y todos somos tan amables los unos a los otros. ¿Alguna vez has tenido un amigo que no fuera tan amable contigo? Yo sí. Una vez mi amiga me empujó por el tobogán y me lastimé la rodilla. Pero recordé que Dios nos ama y nos dice que amemos a todos. Si aún, cuando sean malos, debemos amarlos. Les contaré cómo amé a mi amiga después de escuchar nuestra historia bíblica. El amor está en todas partes. ¿Y sabías que Dios nos ama? Te ama a ti y a ti y a ti y bueno, a todos. Y nos dice que también debemos amar a los demás. Así que hoy vamos a aprender yo mostraré amor. Digámoslo todos juntos. ¿Listos? Yo mostraré amor. ¿Quieres saber cuánto nos ama Dios? ¿Sí? Bueno, Dios nos ama tanto que estuvo dispuesto a dejar que su hijo Jesús muriera en la cruz para perdonarnos por todas las cosas malas que hacemos. Cuando hacemos cosas malas se llama pecado y todos pecamos. Pero cuando creemos en Dios y lo hacemos el líder de nuestras vidas, Él nos perdona cuando le pedimos perdón. Eso es una gran cantidad de amor de parte de Dios. Entonces, porque Dios nos ama tanto, Él quiere que lo amemos y que amemos a todos. Podemos leer en nuestra Biblia que Jesús nos dice que amemos a Dios y amemos a los demás. Leámoslo juntos. Lo encontramos en el Nuevo Testamento en Mateo 22, versos 37 al 39. Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Dios nos dice que debemos amarle. ¿Cómo lo hacemos? Iniciamos una buena amistad con Él. Hablamos con Él. ¿Sabes cómo hablamos con Dios? Oramos. Oramos. Y podemos decirle a Dios que lo queremos. Yo se lo digo todo el tiempo. Solo digo, Dios te amo y gracias por amarme tanto. Pero hay más en este versículo de la Biblia. Dios quiere que lo amemos y quiere que amemos a todos. Leamos esa parte. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Debemos amar a todo el mundo. Podemos amar a nuestros padres, abuelos, hermanos, hermanas, amigos, a nuestros profesores, policías. La lista podría seguir. Podemos amar a todos. Así que hoy recordemos esta única cosa. Mostraré amor. Digámoslo todos juntos, ¿listos? Yo mostraré amor. ¿Deberíamos mostrar amor también a las personas que son malas con nosotros? ¿Qué te parece? Sí, Dios nos dice que debemos amar a todos. Dios ama a todo el mundo. Ahora, volvemos a mi historia. ¿Recuerdas a mi amiga que me empujó por el tobogán? Bueno, no fue muy amable de su parte hacer eso. No me estaba mostrando amor. Después de empujarme, yo me lastimé en la rodilla. ¿Crees que me enojé con ella y le grité? ¿O crees que le mostré amor? Le mostré amor. Me acerqué a mi amiga y le dije, no estuvo bien que me empujaras. Me hiciste daño, pero te perdono. Eres mi amiga y te quiero. ¿Y sabes qué hizo? Dijo que lo sentía y me dio un abrazo. Así que esta semana recuerda, yo mostraré amor. ¿Cómo crees que puedes mostrar amor a los demás? Puedes darles un abrazo, tal vez puedas ayudar a alguien a guardar sus juguetes. O puedes ser amable y mostrar amor. Yo sé que lo harás. Eres muy bueno en eso. Antes de terminar, vamos a practicar nuestro versículo de memoria y orar. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Galatas 5, 22 al 23. Repítelo conmigo. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Galatas 5, 22 al 23. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque nos muestras amor cuando nos perdonas nuestros pecados. Te pedimos que nos ayudes a mostrar amor a los demás. En el nombre de Jesús. Amén.